¿Qué pasa? Edema, tenés visitas. Unos minutitos nada más, ¿sí? Señorita. ¿Qué tal? ¿Qué haces acá? Me acabo de enterar, no lo puedo creer. Sí, sí, yo tampoco, la verdad que tampoco. ¿Franco sabe? Sí, sí, nos enteramos juntos en la brigada. No, no, digo, pero ¿sabe que estás acá? Sí, sí, está hablando con el comisario para saber tu situación. ¿Qué? ¿Qué pasó? Nada, la verdad que no entiendo mucho lo que pasó. Estábamos armando unas motos con Lucas y parece que los repuestos de la moto que compró Lucas eran todos robados, sentaban todos por izquierda, todos sucios, todo mal, ¿viste? No sé, es todo muy raro, Patricia, te digo la verdad, ¿viste? Además a mí me pagan por ser caras, soy rati, ¿me entendés? Alto policía, digo, no estoy acá metido como un chorro. Claro, claro. Es una mierda esto. Sí. ¿Y cómo está la herida? Me duele un poco, la verdad que... Bueno, Edema, te quedan nada más que dos minutos, no sé cómo hacer, repartir los entregados, ¿viste? Esto no es, Silvina. Gracias, Claveira. La señorita Sácula entra. Sí, sí. Gracias, Claveira. Bueno, igual, este, todo bien, yo espero afuera. No, no, pará, pará, Laura, si está todo bien, quedate acá, ¿dónde vas? Está bien. ¿Qué novedades hay? Bueno, si molesto, me voy yo... Patricia, te podés quedar acá, por favor, está todo bien, sos parte de la brigada, además te podés quedar, está todo bien, ¿qué novedades hay, Laura, de verdad? Bueno, tu amigo Lucas apareció, se contactó con Silvina y volvió a desaparecer. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó, vieja? Ah, me cagaron. Seguro que te cagaron, hablé con el comisario, me dijo que la cosa está muy jodida. Sí, está complicado, bueno, pero gracias a él, la tema de la quince que me está dando ¿Quién es la quince? Laura. Ah, Laura. Mucho gusto. Laura, gracias por ayudar a la familia, vieja. No, no me agradezcas, no estoy ayudando a la familia. Eh, bien, no, eh, bueno, me podés dar las novedades que está pasando. Escuchame, sabés si Lucas está buscando a Julio. Después, le des. ¿Qué, qué, 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 tranquila, tranquila. Pará, 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 pará. No estamos en familia, si yo te iba a preguntar a la comisaria, se preguntó a la comisaria. Es una policía y está haciendo su trabajo, para un poco. Ya bien, ya bien, buena profesional, chico. Bueno, eh, bueno, nada. ¿Por qué no nos vamos, mi amor, nosotros, si dejamos a los novios a solos? ¿Eh? Vamos. Bueno. Chao. Gracias por venir. Chao. Oye, ¿dónde vas? A comerme un chorro y a la costanera. ¿Crees? Laura.